Sí, la verdad que un día, diría histórico, no solamente para Aguada de Guerra, sino para la provincia, para el gobierno provincial, porque es la primera comisión de fomento que tiene la posibilidad y la oportunidad de poder acceder al programa de reunión del sur urbano. Hicimos entrega recién con la gobernadora de nueve adjudicaciones sobre 22 lotes con servicios que estamos ya construyendo las obras para poder dotar con servicios esos lotes para que estas familias puedan construir su vivienda propia y desarrollarse, sobre todo acá en Aguada de Guerra, que sabemos que no solamente la necesidad de lotes con servicios están las grandes ciudades, sino que también están las ciudades chicas. Y como bien lo decíamos hace un rato, para este gobierno provincial, para este proyecto político, no hay ciudades más importantes que otras, no hay ciudadanos de primero y de segunda, sino que son todos iguales y importantes para nosotros y todos se merecen vivir con la misma calidad de vida. Y las ciudades crecen, Aguada de Guerra crece y se merecía tener la oportunidad de poder tener más lotes con servicios para que las familias que empiezan a crecer acá puedan tener un futuro próspero, sobre todo para tener los servicios y la misma calidad de vida y que se puedan insertar en nuestro proyecto de provincia que es muy grande y alberga a todos. La verdad es esto, que les llega a los vecinos totalmente gratis y bueno, si ellos hubieran querido tener un lote, hubiera sido imposible. Sí, para nosotros la región sur es un lugar donde buscamos el arraigo, buscamos su crecimiento y por eso generamos las posibilidades. Y por eso el terreno con servicios aquí en Aguada de Guerra es gratuito, lo financia el Estado provincial, justamente porque queremos seguir apostando en las regiones más lejanas de las grandes urbes, donde sabemos que el Estado tiene que cumplir un rol activo, presente, fundamental y eso sobre todo tiene que ver con los servicios. Por eso los terrenos tienen luz, tienen agua, estamos trayendo conectividad a toda la región sur, estamos trabajando fuertemente para el gobierno nacional, termina la Ruta 23 y que Aguada de Guerra, que está sobre la Ruta 23, sobre todo toda la región, en función también del proyecto de hidrógeno verde, tenga un desarrollo muy grande y podamos crear trabajo, que es nuestro principal anhelo. La verdad que para mí es re importante este momento porque puedo ayudar a la gente que necesita su vivienda a que empiece a soñar con su casa propia, que es tan necesario, porque conozco las realidades de cada uno y la re necesitan. Hoy son 9 de 22, así que este es el comienzo para seguir trabajando y con el compromiso de que cada uno pueda tener un lugar en condiciones para sus hijos y para poder compartir con toda su familia.